Flaco, flaco iré a darte, a ver tremendo, poniendo la casa en orden Na 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 na, aquí está el papa, que no es lo mismo No te enojes, si te dicen que me han visto con otra Sabes bien, que mi corazón por ti es que explota De mi mamá pa' allá, mami tu eres la mala más No supiste enamorar, con tus caricias y tu forma de amar Quieres ser para siempre, va a ser mi prioridad, va a ser mi virtud Mi vida na 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 na, la cambiaste tú, contigo solo quiero estar Yo no me las creo, soy tu pechillón, así me tienes tú Cada vez que sueño mi presente estás tú, Dios bendiga nuestro amor Yo no me las creo, soy tu pechillón, así me tienes tú Cada vez que sueño mi presente estás tú, Dios bendiga nuestro amor Doctor Cristian Villegas, salúdame Dave el peluquero Pollo pintura, morir y el negrito Chevrolet Y yo no sé, mami cómo voy a ser, si algún día tú me dejas de querer Me tienes amañao, me tienes aguiciado, tú me diste lo que no me dio otra mujer Yo no sé, mami cómo voy a ser, si algún día tú me dejas de querer Me tienes amañao, me tienes aguiciado, tú me diste lo que no me dio otra mujer Yo no me las creo, soy tu pechillón, así me tienes tú Cada vez que sueño mi presente estás tú, Dios bendiga nuestro amor Yo no me las creo, soy tu pechillón, así me tienes tú Cada vez que sueño mi presente estás tú, Dios bendiga nuestro amor Arnaldo Junior, para oliviarte, dando torres Iván el peligroso, DJ Cristian, Zamparito el que toca bonito El pollito y el pantera, aquí está el papá Y ya dejé ese mal vicio de tener varias mujeres Con la que tengo yo me quedaré Aunque no me crea que por ella cambie, cambie, cambie Y ya dejé ese mal vicio de tener varias mujeres Con la que tengo yo me quedaré Aunque no me crea que por ella cambie, cambie, cambie Y yo no sé, mami, cómo voy a ser Si algún día tú me dejas de querer Me tienes amañao, me tienes aguiceao Tú me diste lo que no me dio otra mujer Chandel Produce Y ya dejé ese mal vicio de tener varias mujeres Con la que tengo yo me quedaré Aunque no me crea que por ella cambie, cambie, cambie Y ya dejé ese mal vicio de tener varias mujeres Con la que tengo yo me quedaré Aunque no me crea que por ella cambie, cambie, cambie Yo no me las creo Soy tu pechichón, así me tienes tú Cada vez que sueño mi presente estás tú Dios bendiga nuestro amor Yo no me las creo Soy tu pechichón, así me tienes tú Cada vez que sueño mi presente estás tú Dios bendiga nuestro amor Oh 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 Gracias.